Líquida, sé que es muy importante y a nosotros nos gusta mucho, pero tenemos que tener en cuenta que somos una empresa que vendemos en todo el mundo. Vendemos en Hong Kong, vendemos en China, vendemos en Estados Unidos, vendemos en Europa. Y claro, hay gustos muy diferentes a este respecto. Entonces, bueno, tendremos que, nos encantaría poder hacer una caja con refrigeración líquida. Con dos radiadores. Con bombas y, bueno, todo lo necesario para la refrigeración líquida, pero de momento aún no es posible. ¿Alguien más? ¿Alguna otra persona tiene alguna pregunta? Sí, por favor, acércate. Luego, a la traslubando a tu. Antes has defendido el plástico respecto al metal por el tema económico, porque el plástico puede ser más caro que el metal. Yo quisiera entender por qué esta caja a veces tiene el frontal con apariencia metálica siendo de plástico. Bueno, lo que le he tratado de deciros antes es importante sobre la diferencia entre los costes de producción, que realmente parece que el plástico es una apariencia más barata, pero en realidad el coste de producción de este tooling es más caro para ellos. O sea, en realidad es al revés. El plástico le sale más caro en principio que el propio metal. Luego ahora os contestaré a lo del diseño. Bueno, también esa es una de las razones. Es una razón por la que muchos fabricantes trabajan con plástico, porque el plástico también te permite muchísimos acabados diferentes. Tenemos ahí un frente en brillo, en alto brillo, y también puedes tener acabados de tipo piel y acabados de muchos tipos. ¿La otra pregunta? Bueno, hola. Yo soy diseñadora y entiendo que muchas veces el mayor problema que podemos tener es encontrar inspiración a la hora de hacer nuestras creaciones. Entonces, a mí me gustaría saber en qué te puedes inspirar para idear cada una de las cajas que haces, sobre todo, por ejemplo, en el caso de la Alexa, que como se ve, rompe totalmente la inercia de las cajas que había, tanto en ese momento como hasta ahora prácticamente. Entonces, también me gustaría saber, además, si eres un seguidor de tendencias o intentas adelantarte o incluso ponerte a lo que hay en el mercado actualmente. Creo que todo el mundo que conoce NZXT sabe que siempre nos gusta hacer algunos diseños realmente osados, así, un poco locos. Y, por lo tanto, sobre donde draw mi inspiración, como ustedes saben, yo grew up playing a lot de juegos, así que también watch a lot de anime. Yo también watch Naruto ahora mismo, estoy viendo a lot de Gundam, y también suscríbete a magazines, car magazines, furniture magazines, y arquitectural magazines. Y, por lo tanto, siempre estoy obteniendo la información más nueva de todos los tipos de fields. Y creo que siempre puedes aprender algo de, por ejemplo, caras o furniture que puedes aplicar a los casos de computadoras. Bueno, como ya os he dicho desde el principio, yo soy un fanático de los juegos, me encantan los juegos. Entonces, de ahí también saco muchas ideas. Yo sigo jugando con los juegos que jugaba con muchos de ellos, y me encanta. Y también trabajo mucho con la animación, y veo mucha animación. Entonces, de ahí también se pueden sacar ideas. Y estoy suscrito a revistas de coches, a revistas de muebles, a revistas de arquitectura, porque intento tener siempre la última información de todo lo que hay en diferentes campos en el mundo. ¿Ha quedado clara la respuesta? ¿Quieres aclarar algún punto más? No, no. Bueno, luego de momento podemos hablar. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Una cuestión? Por favor, acércate. Bueno, yo a lo mejor hay gente aquí que sabe del tema, pero me gustaría que me aconsejara desde su experiencia para elegir una tableta digitalizadora. Que sea un poco... porque tengo entendido que hay algunas... va por sensibilidad, y ya no solo para este diseño, sino para dibujo más... ¿Qué es lo que está haciendo? Bueno, no soy profesional en esto, pero puedo decir lo que estoy usando ahora. Mi laptop tiene una gráfica de gtx260 en aquí. Para mí, es muy bueno. La única problema es que es un montón de trabajo. Es muy malo cuando estás viajando. ¿Qué es lo que está pasando? Creo Wacom, of course. Wacom es la manera de ir. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es la diferencia entre ellas? ¿Cuál es la diferencia entre ellas? ¿Cuál es lo que prefieres? Para ser honesto, me prefiero dibujar con papel. Aún me gusta con papel y papel. Y lo que hago es que tomo el dibujo y voy directamente a 3D. No he gastado mucho tiempo en la tableta, así que puedes ver que mis dibujos no son muy buenos en la tableta. Para ser sinceros, a mí me sigue gustando todavía más el papel y el lápiz. Entonces, bueno, aquí lo hemos visto, pero no utilizo tanto la tableta para diseñar, sino que prefiero dibujar en papel y lápiz y luego lo introduzco directamente en el 3D. Bueno, él, como os ha comentado, es que prefiere trabajar aún en papel, en un soporte en el que se siente cómodo desde siempre y luego, si solamente es necesario, pues hace un diseño en el tablet PC, pero para él sigue siguiendo mejor, por realizarlo en un soporte tradicional en el que se siente más cómodo y después pasarlo. ¿Alguna pregunta más que alguien tenga para él? ¿No? Bueno, pues entonces, no sé quién va a recoger las acreditaciones, hacemos el sorteo. Bueno, muchas gracias por venir y un aplauso a nuestro oponente. Gracias, chicos, por tu tiempo. Gracias.